Amar, adorar y servir, queridos hijos e hijas, espero que se encuentren bien, como siempre seguimos atendiendo con mucho ánimo. ¡Ajá! Miren el día de hoy, ¿quién me está acompañando? Creo que alguno de ustedes ya los conoce, ¿verdad? Pues si no, te los presento. Ella es Carmen y él es Gustavo. Y el día de hoy nos han traído algo, nos quieren contar algo. ¿Quieren verlos y escucharlos? ¿Están listos? ¡Pues vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Qué feliz que estoy! ¡La, la! ¡Uy! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que yo estoy muy feliz porque, ¡ay! ¿Qué? Acabo de terminar de comer y me siento llenita, satisfecha y muy feliz. ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¿Quién estás por ahí que estás viniendo? ¡Seguro es Gustavo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! 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 ¡Estoy cansado! ¡Ay! ¡Hola Carmen! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Hola Gustavo! ¿Cómo estás tú? ¡Yo estoy muy bien y feliz! Justo le estaba contando a mis amigos que estaba feliz porque terminé de comer. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién ve tú comiendo? Eh... Yo también estoy feliz porque, ¿sabes qué? ¡Eh! 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 Estoy un poco cansado más bien pero, estoy feliz porque corrí hasta acá para poder contarte algo. ¿Contarme algo? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué me quieres contar? ¡Cuéntame! ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡Ay! Escuché una conversación de mis papás ya, y el día de hoy me van a comprar algo. ¿Te van a comprar algo? ¿Qué cosa? ¡Me van a comprar unos zapatos nuevos! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¿Qué? Igual que mí, a mí me han comprado zapatos nuevos. ¿De verdad? ¡Sí! Tengo zapatos nuevos, mira. Espérate que de los muestras, espérate. ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡Ay! Espérate. ¡Ah! Ya. ¡Mira! ¿Qué? ¡Aquí, aquí! ¿Ve mi zapato? ¡Ah! 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 ¡Tu zapato chiquito! ¡Sí! ¿Por qué? Porque yo soy todavía niña, pero es mi zapato. ¡Ah! ¡Ah! Está muy bonito, eh. Eh... Yo también tendré zapatos nuevos. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Chao, zapatito! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué? Eh... ¿Qué estás comiendo? Yo estaba comiendo... He comido dos sándwiches con pollo. Y me han mandado mi refresco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! A mí me han mandado harta fruta, mis papás. Eh... Mi papá me ha mandado una galletita y mi mamá me ha mandado full fruta. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué gracioso eres! Pero ¿sabes qué? Eh... Yo me preguntaba... Tenía una duda. ¿Qué cosa? Nuestros papás nos dan muchas cosas, ¿verdad? Pues... Sí. Eh... ¿Nos dan...? ¿Qué nos dan? ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo que nos dan? ¡Ay! Tú no sabes que te dan tus papás. Eh... Sí, sí que me dan, pues. O sea, me dan alimentación. O sea, mi comida. Me dan... ¿Qué más me dan? ¡Ay! Son tus papás, no los míos. ¡Eh! Eh... ¿Pero qué tienen tus papás? A ver, ayúdame. ¡Ay! Bueno, a ver... Ese debe... Mi papá me dan, por ejemplo, una casa donde vivir. ¡Ay! Yo también tengo una casa. ¿Tus papás son los míos? ¡Ay! ¿No cómo crees? Solo que... O todas las niñas tenemos una casa donde vivimos con nuestros papás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracioso! Yo pensé que teníamos los mismos papás. ¡Ay! Eh... Mis papás también me dan... Me... Todo esto que yo tengo, mira. ¡Ropa! ¡Ay! Se perdió la mía. ¡Ay! Vamos a la misma escuela, pues es la ropa del colegio. ¡Ay! 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 Ya pensé también que éramos hermanitos. ¡Ay! Bueno, mis papás me dan... Todos mis juguetes. ¡Ay! ¿Y qué estás juguetes juguetes? ¡Yo quiero juguetes! ¡Yo quiero juguetes! ¡Yo quiero juguetes! ¡Yo quiero juguetes! ¡Oh! Espera, espera. Eh... No los tengo ahorita, pues. Pero sí me dan... ¡Ay! Sí, yo también tengo bastantes juguetes en mi casa. Eh... Mis papás me dan... Por ejemplo, con nuestro hermano me llevan al hospital. ¡Ay! Sí, mis papás también. ¡Ja! ¡Ja! Bueno, qué más me dan... Bueno, me dan muchas cosas. Tampoco de que... ¡Ahí te no me recuerdo! ¡Ja! ¡Ja! ¡A mí también yo no recuerdo! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? ¡Espera, espera! ¿A dónde te has ido? ¡Espera! Tengo que revisar algo. ¡Ay! ¿A dónde se habrá ido? ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Ay! Ahora sí. ¿A dónde te fuiste? Estaba revisando. Es que revisaba mi lonchera porque cuando no acaban de comer, mis papás... ¿Qué una entrevista es? ¡Ay sí! Igualito es lo mío. A veces yo cuando no quiero comer, te voy a contar un secreto, ¿ya? ¡Ay! Bueno, los secretos no me gustan mucho. Así es que mejor cuéntanos a todos. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ya! Pero no le van a agradecer a mis papás, ¿ya? ¡Ay! 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 ¿Yo? Bueno, ya no quiero comer. Lo escondo. ¡Ay! 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 ¡Eso no me parece, eh! ¡Jejeje! Pero es que si no se ponen tristes. Pero les estás mintiendo. ¡Ay! Bueno. ¿Verdad, no? ¡Ay! ¡Ahí está bien! Mejor voy a comer siempre todas mis comidas, ¿ya? ¡Ay! Sí, es lo que debí de hacer. Oye, ¿pero te has puesto a pensar algo? ¿Qué? ¿Cómo hacen nuestros papás para darnos todo lo que necesitamos? ¡Ay! A ver. A ver, a ver. Yo creo que les regalan también, ¿no? ¡Ay! No, ¿cómo crees? Porque si tú vas al mercado, por ejemplo, eh... no te regalan, pues no te cobran. Eh... yo voy al mercado con mis papás y siempre veo que pagan. ¡Ay! Sí, 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 sí. Mis papás también pagan. ¿Ya ves? Entonces no es regalado. Y la ropa tampoco. ¡Ay! ¿Verdad? ¡Ah! Entonces... ¿Cómo lo hacen nuestros papás? ¡Son magos! ¡Ah! ¡No, no, no! Yo creo que... hacen algo más. Ah, bueno, esto yo pienso... Bueno, ¿te has puesto a pensar qué hacen nuestros papás mientras nosotros estudiamos? O sea, nosotros salimos temprano a estudiar. ¡Ellos se quedan a dormir! ¡Ah! 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 ¡No creo! Porque si no... yo también quiero hacer eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Eh... yo he visto que a veces mi papá sale muy temprano y dice que se va a trabajar. Bueno, eso dice. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Mi papá también se va a trabajar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Ah! ¿Por qué trabajan? Ay, claro, pues, yo entendí. ¿Tú sabes por qué los papás trabajan? Sí, ellos trabajan para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Ay, es verdad. ¿Qué necesitamos? Todo lo necesario para poder vivir. Nuestra ropa, nuestros alimentos, los juguetes, la salud y la educación. Ay, sí, verdad, la educación. Entonces, papás trabajan. Ay, sí, sí, yo también ya quiero trabajar, yo también ya quiero trabajar. No, 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 mi papá me dijo que no es tiempo. Tenemos que estudiar, estudiar, para más adelante trabajar, trabajar. Sí, es verdad, igual me dice mi mamá. Ay, entonces, ay, ya me puse triste. ¿Por qué te pones triste? Es que yo nunca le dije a mis papás gracias por todo lo que hacen por mí. Ay, ya me puse triste. ¿Y tú por qué? Pero que yo tampoco, lo hago. Ay, no, ¿sabes qué? Ahora mismo iré a darle a mis papás y les diré gracias por todo lo que hacen por mí. Eh, nos vemos, nos vemos, chao, chao, chao. Ay, espera. ¿Qué? Despídete de tus amigos. Ay, sí. Chao, niños, estudien mucho. Chao, 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 chao. Ay, siempre a desesperar. Bueno, tienes razón, amigo, ¿no? Ay, me siento mal. Iré a agradecer a mis padres por todo lo que hacen por mí porque debe ser bien sacrificado trabajar y trabajar y todo por nosotros. Sí. Por darnos todo lo que necesitamos. Y tú, ¿les das gracias a tus papitos? Yo sé que sí. Bueno, si no, nunca es tarde, ¿no? Ja, ja. Bueno, iré a agradecer a mis papás por todo lo que hacen por mí. Chao, amiguitos. Nos vemos en una próxima. Muy bien. ¿Te ha gustado la historia? Ha estado muy bonita, ¿verdad? Y nos ha enseñado mucho. Entonces, recuerda que Carmen y Gustavo nos han dicho hoy día varias cositas. Te voy a preguntar, ¿sí? Espero que hayas estado muy atento para poder responder las preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué estaba feliz Carmen? ¿Te acuerdas? ¿Por qué estaba feliz Carmen, niños? Muy bien. Había comido, ¿verdad? Estaba llenita. Estaba saciada porque había comido y a ella le gusta comer, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número dos. ¿Qué le contó Gustavo a Carmen? ¿Se acuerdan que le dijo que había escuchado una conversación de sus papás? ¿Qué le contó? Muy bien. Le había contado que le iban a comprar algo, ¿verdad? ¿Qué? Unos zapatos nuevos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué duda tenían los niños? ¿Te acuerdas? ¿Qué duda tenían? Muy bien. ¿Cómo conseguían todas esas cosas, verdad? ¿Cómo es que sus papás podían comprarle todas las cosas que ellos necesitaban? Correcto. Entonces, ¿a qué deducción llegaron? ¿Cuál fue su conclusión? ¿De cómo tenían todo lo que necesitaban? ¿Te acuerdas? Bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que había dicho de que sus papás trabajaban, verdad? ¿Para qué? Para poder darles todo lo que ellos necesitaban para poder vivir, ¿cierto? Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cómo obtenían, pues? ¿Te acuerdas que habían dicho que sus papás compraban los alimentos, la vestimenta, todo lo que ellos necesitaban? Entonces, ¿cómo obtenían ese dinero sus padres? Trabajando. Correcto. Entonces, profe, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Alguien ya sabe por ahí? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante. El trabajo. Correcto. Profesor, para empezar, ¿qué es el trabajo? El trabajo, recuerda que es cualquier actividad que las personas realizan a cambio de qué? De un sueldo o un beneficio. Muy bien, profe. Este es el trabajo, ¿verdad? Sí, muy bien, el trabajo. Y sabemos que hay diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? Hay bastantes personas a hacer. Todos trabajamos, ¿cierto? En cambio de qué? Para un sueldo o un beneficio. Y, profesor, ¿será importante entonces el trabajo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es importante? Sí, profe. ¿Por qué entonces? ¿Por qué será importante? Ah, porque es la forma en la que conseguimos, ¿qué? Nuestros alimentos, ¿verdad? Porque para comprarlo necesitamos dinero. Y el dinero lo que tenemos es a cambio de qué? Mediante nuestro trabajo, ¿verdad? Profe, ¿para qué más? Para nuestra vestimenta. Profe, esta ropa que yo tengo, ¿no es cierto? Mi papá, mi mamá me la compró. Ah, muy bien, ¿no es cierto? A cambio de qué? De su trabajo, de su esfuerzo. ¿Para qué más? La educación, ¿no es cierto? La educación, profesor, también porque mis papitos se esfuerzan para hacerme estudiar. ¿Para qué? Para que más adelante yo también pueda trabajar. Y para trabajar, recuerda que ellos, ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos contaron? Necesitamos estudiar para ser grandes profesionales más adelante, ¿verdad? Muy bien, recuerda, ellos nos dijeron, los niños no trabajamos aún, ¿ya? Los niños no trabajan aún, ¿por qué? Porque necesitamos que los niños, como ustedes, estudien, ¿verdad? Que se preparen. ¿Para qué? Para que más adelante sí ya trabajen, ¿verdad? En lo que ustedes decidan trabajar, en lo que más les agrade, ¿no es cierto? Y existen muchos tipos de trabajo. Profe, ¿cómo cuál es? Ah, el profesor, por ejemplo, mira, así cuando yo también esté mayor de edad, así voy a ser, ¿verdad? Voy a seguir mediante, ¿qué? ¿El trabajo de qué? De la docencia, ¿verdad? El profesor. ¿Qué otro? Ah, el policía, pues profesor, y ya estamos viendo bastantes casos, ¿no? Por ejemplo, policías que salen, ¿a qué? A cuidarnos, ¿verdad? A velar por nuestra seguridad. ¿Qué más? Ah, profe, mi mamá en la casa, ¿verdad? También es un trabajo, claro, es un beneficio, ¿qué? ¿De qué? Un beneficio para toda la familia, ¿verdad? Y la mamá a veces hace muchas cosas en casa. Guay, es el papito quien se queda y hace muchas cosas, como, ¿a qué? Mira, este, mira, acá la imagen que estamos viendo. La mamá cocina, plancha, tiene que barrer, a veces cuidar si es que hay un bebé en casa, limpiar toda la casa, lavar la ropa. Uy, 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 creo que ahí hay muchos trabajos, ¿verdad? Entonces, también las mamitas, a veces, con las que se quedan en casita. Ahora hay mamitas que trabajan también en la casita y aparte se van a otro trabajo. Uy, deben ser, deben estar muy cansaditas, ¿verdad? Hay que valorar siempre el trabajo de nuestros papitos. ¿Qué otro? Estamos viendo, ah, profe, el médico, ¿verdad? O la enfermera, también hemos visto, ¿no es cierto? Es algo que es muy importante también para nosotros. Y en la actualidad necesitamos mucho de la ayuda de ellos, ¿verdad? Sí, profesor, es muy importante. ¿De quién también es importante y necesitamos para alimentarnos? Ah, del agricultor, profesor. ¿No es cierto? Aquella persona que nos da todos nuestros alimentos, profesor. Es muy importante para nosotros. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Hay mucho, ¿no? Y tú, le hago la pregunta, hijo. Hija, tú, ¿qué quieres ser de grande? ¿Ya has pensado? ¿Ya tienes alguna idea? Sí. Ah, te voy a contar un poco de mí, ¿ya? Mira, acá está el profesor cuando era chiquito. Vea, ahí está el profesor. Está pensando. ¿Yo qué quería ser de grande? Decía cuando yo era chiquito. Me decía siempre la pregunta. ¿Yo qué quiero ser de grande? Entonces, estaba pensando así y tenía muchas ideas desde que era pequeño. Desde que yo era muy pequeño, siempre quise ser policía. Dije, yo voy a ser policía y voy a cuidar a la gente. Decía, voy a estar caminando, cuidando de que todos estén bien, a salvo, sanos. Ah, pero poco a poco fue cambiando un poco mi perspectiva, ¿ya? Entonces, yo quise ser policía, pero después dije, no, ¿saben qué? Mejor quiero ser veterinario, porque me gustan los animales y me encanta estar con mi perrito, con mi gatito, con mis conejitos. ¿Saben qué? Yo voy a ser veterinario. Pero luego me di cuenta que el veterinario también a veces veía la sangre y muchas cosas y decía, no, me da un poco de miedo. Dije, no, mejor no quiero ser veterinario. Y algo que también siempre me gustó es la profesión que ahora yo tengo, ¿ya? Que ser el profesor, ¿no es cierto? Ya, a veces, mira, ¿cuántas profesiones yo había elegido, ah? Sin embargo, yo he elegido una, ser el profesor, ¿verdad? Entonces, yo ahora soy profesor, ¿por qué? Porque es algo que me gusta, enseñar a ustedes, ¿no es cierto? Compartir con ustedes y aprender a ustedes también. Entonces, mira todo lo que yo he pensado. Desde que era pequeño, yo he querido ser primera policía veterinaria y al final he decidido por lo que más me gustó, ser profesor. Entonces, tú también ahora ve pensando, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Es que falta mucho por recorrer, profesor? Sí. Pero yo ya tal vez sea algo. Pero yo quiero ser doctor también. Yo quiero ser policía, tal vez. Yo quiero ser un agricultor, un veterinario. Ajá, vas pensando. ¿Entonces qué tú quieres ser de grado, ya? Recuerda que todo esto, lo que vamos a hacer, todo trabajo es muy importante para la sociedad, para nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Mira, con estas imágenes de acá, vamos a ver. ¿Podríamos estar seguros sin un policía en la calle? Tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos de policía no solamente para la seguridad, a veces también en el tráfico, ¿verdad? Y muchas otras funciones que ellos cumplen. Entonces, ¿es importante? Sí, profesor. Muy bien. ¿Un veterinario? ¿Será importante? Sí, ¿verdad? Si se pone mal en mascota, profe, ¿a dónde la llevo? Al veterinario. Porque no lo voy a llevar al doctor. ¿El doctor quién? El doctor, el médico, la enfermera. Curan y miran a quién, a las personas, pero no a los animales, ¿ya? Entonces, ¿necesitamos de un veterinario? Sí, profe. Muy bien. ¿Necesitamos de un profesor? Sí, ¿verdad? También los profesores son importantes para nosotros y no quienes nos enseñen. Aparte que también nos escuchan. También nosotros podemos aprender de ellos. Entonces, es una motivación, ¿verdad? Para nosotros, sí. ¿Es importante? Sí, ¿verdad? Hemos visto también el agricultor. ¿Será importante? Claro, profesor. Si no, los alimentos. ¿Quién nos los va a dar? ¿Verdad? Entonces, todas las profesiones son muy importantes. Todos los trabajos son muy importantes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Recuerda que esto va en tu cuaderno. Ya sabes, el mismo orden. Va al edusof, es un pedero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Hemos hablado sobre qué? El trabajo. Correcto. Profe, el trabajo. ¿Qué es? El trabajo que hemos dicho que son. Es cualquier actividad que las personas realizan. ¿A cambio de qué? De un sueldo o un beneficio. Entonces, puede ser a cambio de un sueldo o un beneficio. ¿No es cierto? Yo trabajo para llevar a casa un sueldo y con ese dinero. El sueldo es el dinero que gana la persona, la remuneración. ¿Ya? Cago con ese sueldo, con el dinero. Compro cosas que necesitamos o que necesitan en la casa. ¿Para qué? Para poder vivir. ¿Verdad? Un beneficio. Por ejemplo, mi mamá que se queda en casita. Ella limpia, cocina, lava la ropa, plancha. ¿Todo eso qué? Para el beneficio ¿qué? De todas las familias. ¿No es cierto? Es muy importante también, profesor. Profe, entonces, ¿por qué hemos dicho que es importante? Porque es la forma que conseguimos ¿qué? Nuestros alimentos, nuestra vestimenta, la educación y todas nuestras necesidades que necesitamos. ¿Ya? La salud, existen muchas otras necesidades importantes y básicas que mediante ¿qué lo hacemos? Mediante el trabajo. Muy bien, profe. Y recordemos siempre esto que es muy importante. Existen muchos tipos de trabajo. Hemos visto, ¿verdad? Y todos son muy importantes para nosotros. Y debemos valorarlos. ¿Ya? Hay que valorar siempre el trabajo de los demás. Muy bien. Ahora, profe, eso lo hacías en una hoja. En la siguiente hoja vas a completar esto. Mi papá es completo. Profe, mi papá es policía. Ay, ya, yo pongo aquí. Mi papá es policía. No, profesor. Mi papá es contador. Ah, mi papá es contador. Mi papá es chofer. Ah, mi papá es chofer. Mi papá es profesor. Ah, mi papá es profesor. Muy bien. Mi mamá, ¿qué es? Ah, no. Mi mamá es doctora. Muy bien, compreta. Mi mamá es, ¿qué puede ser? Una enfermera. O puede ser una policía, ¿cierto? O puede ser ama de casa, ¿verdad? Se queda en casa, ¿qué? A cuidarnos de todos nosotros, a cocinar, a plancharnos, ayuda. Ah, ya, voy a completar. Y vas a poner después, yo. Quiero ser, que quiero ser yo de grano, ¿ya? Yo quiero ser profesor. Ah, quiero seguir el ejemplo del profesor Alejandro. No, 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 no. Yo quiero ser doctor. Muy bien, pones ahí. Yo quiero ser doctor. Y después, ¿qué vas a hacer? Como esto va en otra hoja, hijo. Después de que completes eso, debajo, vas a dibujar lo que tú vas a elegir. Por ejemplo, yo quise ser profesor. Mira, ahí me he dibujado, ¿ya? Ah, tú vas a dibujar más bonito porque tú dibujas mejor, ¿no es cierto? Ya. Pero ahí no queda, ya. Obviamente tú ya lo pintas, le pones más detalles. Tú puedes hacer el dibujo que tú quieras. Ya tu creatividad. Pero no un dibujo. Un dibujo, mejor dicho, que refleje lo que tú quieres ser de grano, ¿ya? Yo quiero ser policía. Ah, no eres policía. Yo quiero ser doctor. Y lo vas a decorar, lo vas a poner bien bonito. Ya lo más bonito. Y vas preparando. Muy bien. Ahora, recordemos también que según a lo que nos han comentado y nos ha venido diciendo el presidente. En esta situación vamos a tener que seguir así, ¿no? En esta manera virtual como estamos aprendiendo. Obviamente cada vez mejoran un poquito. Entonces ya vamos a empezar a... Recuerda que tú debes estar al día en todos los temas ya trabajados anteriormente, ¿ya? Este es el último tema que estamos haciendo, bueno, hasta el día de hoy. Y los demás que ya debían haber trabajado. Entonces ya vamos a ir un poco preparando para poder evaluarlos. Ya vamos a hablar un poco más adelante. Ya nos van a dar una indicación de cómo nosotros vamos a ir trabajando para revisar los cuadernos, para elaboración y todo eso. Ya entonces esto ya va a venir más adelante. Por mientras, mi consejo que te puedo dar es que no te retrases, ¿ya? Los temas vamos trabajando, los vas haciendo en tu poder. Y recuerda siempre que si tienes alguna duda me haces llegar. Alguna sugerencia también. Bien, profe, me parece que debes hacer esto, no sé. Ah, ya, normal, ya. Entonces yo voy a estar muy feliz de que tú también me des una sugerencia a mí para yo poderlo hacer contigo, ¿ya? Profe, me ha gustado tus amiguitos como han hecho la escenificación. Yo quiero que sigas usándolos, ya. Entonces seguimos así, ¿ya? O quieres más imágenes, más videos. Entonces, si quieres hacerme una sugerencia, bienvenida a ser, ¿ya? O si quieres, o si tienes alguna duda, también me la haces llegar, ya sabes. Al correo, después de usar mi correo personal, ¿ya? No hay ningún problema, hijo. Entonces recuerda, como siempre, quedarte en casa, seguir obedeciendo. Recuerda, muy importante lo que hemos trabajado, lo que es el aseo. Lavarnos a cada uno con la mano, antes de comer, después de comer. Recuerda siempre obedecer también y ayudar en casa, que es muy importante. Voy a preguntar, papito, la mamita, si están ayudando. Recuerden que el trabajo, por ejemplo, el trabajo que nos toca ahora, de pequeños, es estudiar. Pero también ayudar en casa, ¿ya? Ayuden en casa siempre a sus papitos. Entonces yo les mando un fuerte abrazo. Conmigo van a ser hasta la próxima. Los quiero mucho, no se olviden, hijos. Y espero que se encuentren bien. Chau, hijos.